Hola, hola chicas, en el video de hoy les voy a enseñar a preparar unos mini panes de queso que les pueden servir perfecto para cuando inviten a alguna de sus amigas a almorzar, a comer o tengan alguna reunión. A mí me encantó este pan porque me recuerda muchísimo a un pan que yo pedía cuando iba a comer a Italianis. Las combinaciones de quesos están realmente deliciosas. Yo me quedé súper impactada cuando lo hice y lo probé por primera vez. Me acuerdo que esa vez hice unas mini tortitas de huevo con chorizo, si mal no recuerdo, aquí les dejo la foto porque subí ese post a Instagram, bueno subí esa foto a Instagram para que vean qué lindos se veían porque realmente me gustó muchísimo y pues pueden servir como para snack, como ya les dije si tienen alguna reunión. Están facilísimas de hacer, no van a tardar más de 5 minutos se los juro y pues están riquísimas que es lo que cuenta. Antes de decirles qué ingredientes vamos a necesitar, les tengo que decir algo. Como este procedimiento es bastante rápido, lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar nuestro horno a 200 grados Celsius. Entonces, ahora sí vamos con los ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar es una mezcla de quesos. Yo estoy utilizando queso mozzarella y queso manchego. Vamos a necesitar 150 gramos. Después vamos a necesitar 65 gramos de harina de almendra o media taza de harina de almendras. Vamos a necesitar 2 huevos, media cucharadita de polvo para hornear, una pizca de pimienta y poquito tocino. Este también es opcional, va a depender de los gustos de cada quien. Yo utilicé tocino natural, lo puse a dorar, después lo hice pedacito. Pero también hay un tocino que venden como así en frasquito que ya está seco. Pueden utilizar también de ese. Ok, ahora lo primero que vamos a hacer, yo ya recorrí todos mis ingredientes para acá, es revolver los 2 huevos. Y los vamos a revolver súper bien. Por cierto, que ya tenemos espátulas nuevas, ya me llegaron. Yo pensé que iban a estar un poquito más grandes, pero me van a servir bastante estas porque vienen estas chiquitas, entonces me ayudan mucho para batir los huevos. Ahora voy a agregar la harina de almendras y la media cucharadita de polvo para hornear. Tiene que quedar su mezcla bien revuelta y súper compacta. Miren, sí sirven, sí están súper prácticas estas espatulitas chiquitas. Y ahora voy a agregar mi combinación de quesos. Y revolvemos muy bien. Ahora voy a agregar mi pizca de pimienta. Así, solo es para que le vea como un toquecito. Lo revolvemos muy bien. Y pues como ya les dije, pueden agregar un poquito de tocino o pueden agregar peperoni, jamón serrano, lo que ustedes prefieran. Yo la vez pasada, o sea, la primera vez que los hice no les agregué nada y quedaron riquísimos. Listo, ya tenemos aquí nuestra mezcla. Ahora lo que vamos a hacer, miren, y no ocupé mi espátula grande. Bueno, yo ya tengo aquí mi charolita donde las voy a poner. Le puse un poquito de papel para hornear. Voy a hacer bolitas pequeñitas y las voy a poner separadas porque como se empieza a derretir el queso, se van exparciendo. Voy a agregar un poquito de mantequilla para que no se me pegue absolutamente nada. Y listo, ya que hayan agregado un poquito de mantequilla a su charolita, ahora sí voy a ir haciendo las bolitas. Yo las voy a hacer con las manos, siempre las hago con las manos porque se me hace muy, muy fácil. También encima le pueden agregar ajonjolí o algunas hierbitas que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, tengo especies hierbas italianas, esas me pueden quedar perfecto para este pan, pero pues ya cada quien como le quiera hacer, si no le quieren agregar nada, pues no pasa nada. Me exaguro un poquitito, yo creo que para una bolita súper, súper pequeñita. Igual como no desperdicio nada yo, bueno, ya saben, nunca desperdicio nada, la voy a dejar por aquí. Y listo. Me salieron exactamente seis de un tamaño medialito, ahora los voy a llevar al horno, pero antes me voy a lavar mis manos que vean cómo quedaron. Bueno, pues ahora sí las voy a llevar al horno. Vean cómo quedaron. Ya están en el horno, vean cómo se empiezan a derritir. Y es por eso que no los tenemos que poner tan juntos. Vean, estas ya están. Por eso es que les digo que las pongan tan separadas, porque estas se me hizo súper rara, todas desvalagadas. Yo creo que en este punto ya están, porque ya están súper doraditas de abajo. Ya las voy a retirar y ahorita continuamos. Y pues bueno, ya están aquí súper listos nuestros mini panes de queso. A mí me encantan estos panes, aunque sinceramente no los he probado con el cocino, pero ahora los voy a probar. Están un poquito calientes, pero no importa, quiero que ustedes vean y sientan. Aquí están, vean cómo están. De este lado está doradito. Yo los dejé 20 minutos, pero pueden ser de 15 a 20 a 200 grados Celsius. Bueno, pues aquí ya están nuestros panes. Ya los saqué del horno, los puse en este moldecito para que se vean más bonitos. La verdad se hicieron bastante grandecitos. Vean el tamaño, quedan súper doraditos de abajo. Yo los dejé 15 minutos, 15 minutos en el horno, pero si tú los quieres un poquito más dorados, los puedes dejar un poquito más de tiempo. Eso cuidando para que no se te vayan a quemar. Vean este pan tan delicioso. Vean, vean listo. O sea, ay, huele riquísimo. Lo voy a probar con ustedes para que vean. Está un poquito caliente, si me quemo va a ser su culpa. No, no es cierto, pero déjenmelo probar porque se me antojó muchísimo. Aparte de que ando en ayunas. Les recomiendo bastante que le pongan tocino porque la combinación del queso y el tocino sabe deliciosa, está muy suavecito, muy crocante. ¿Qué más puedo decir de esta delicia de pan? A mí me encantó. Hasta me subió el ánimo, se los juro, porque ando un poquito amochornada, como ya saben, un poquito triste, pero ya este pan me hizo el día. Está riquísimo. Yo creo que ahorita me voy a preparar un omelette para acompañarlo con este pan. Y pues bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram para más videos. Y ya saben que por aquí les dejo la cajita de información de los mangos de estos panes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!